Se efectuó toma de protesta a nuevos arquitectos FADU. El pasado miércoles 26 de junio del presente año, se llevó a cabo en la Sala del Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo una ceremonia de toma de protesta bajo la modalidad de estudios de posgrado para la obtención del título de arquitecto. Los sustentantes, Lidia Yolanda Reina González, Amílcar Gutiérrez Patiño e Ilse Naomi Santamaría Holm, realizaron los actos protocolarios que marca el reglamento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La mesa del jurado evaluador examinó los conocimientos académicos y tras evaluar los requisitos para la obtención del grado académico, le concluyó por unanimidad que el resultado fue aprobado. Ante la presencia del jurado y familiares, se les extendió sus más sinceras felicitaciones a los ahora arquitectos por este logro destacado que representa un reconocimiento al esfuerzo y dedicación demostrados en su formación académica y profesional, enfatizando que obtener un título académico como el que ahora posee les abrirá mayores oportunidades en el campo laboral, permitiéndoles contribuir de manera significativa en el ámbito de la arquitectura, diseño y urbanismo. Ahora ya estás enterado, si quieres más contenido como este visita nuestro portal serfago.com ¡Hasta la próxima!